El comunicado de la Liga Bancomer sobre la cancha del Estadio Azteca informa que la revisora de estadios visitó las instalaciones de la Azteca para confirmar que la cancha cumple con las condiciones necesarias para la realización de partidos de fútbol. La Liga confirma que la cancha del Azteca es adecuada para el desarrollo de los partidos de cuartos de final de vuelta al torneo Apertura 2018. Cruz Azul contra Querétaro y América contra Toluca el domingo. En Guapa, donde la mujer es guapa, dicen algunos conocedores, encuentra nuestro compañero Iván del Ángel. Iván, ¿ya está entonces listo el Estadio Azteca? Saludos. ¿Cómo estás Álvaro? Muy buenas tardes. Pues todo parece indicar que sí, así lo dice la Liga MX y hoy justamente por la tarde serán invitados algunos elementos o representantes del equipo del Cruz Azul para poder dar fe de que la cancha del Azteca esté en óptimas condiciones para el partido de mañana entre el Querétaro, bueno, entre la máquina y el equipo del Querétaro. Así es que todo pinta para que no haya mayor problema. Y aquí mismo en Guapa, la América se entrenó en punto de las 11 de la mañana, después del partido de anoche en Toluca, en el empate a dos goles. Se entrenaron a puerta cerrada, no hay acceso a los medios de comunicación. Por el momento, ya más o menos a partir de las 12 del mediodía, comenzaron a salir algunos de los jugadores, como el caso de Diego Lainez. Sin embargo, nadie ha querido dar alguna declaración con respecto al partido de anoche. Esperamos que algún directivo pueda parar su paso y poder ofrecer algunas palabras a los representantes de los medios de comunicación. Por ahora, digamos que está en cierta calma. Sí sabemos que el regreso fue complicado de Toluca hacia la Ciudad de México, pero no tanto por la carretera, sino por el malestar que tenían los jugadores tras el resultado ante los Diablos Rojos del Toluca. Y por otra parte, hoy más temprano, estuvimos en las instalaciones de la Noria, con el equipo del Cruz Azul, en donde en conferencia de prensa habló Edgar Méndez y hace alusión justamente al equipo del América. Dice que, bueno, en comparación con la serie que está llevando el Cruz Azul ante el Querétaro, ellos le han permitido jugar. Querétaro le ha permitido jugar al Cruz Azul y ahí se ha notado la diferencia. A diferencia de la última vez en que fueron eliminados, casualmente por las Águilas del América, en donde dicen América no salió a jugar y hubo 11 jugadores pegados a la portería. ¿Les parece? Vamos a escuchar las reacciones del delantero de la máquina. Si te soy sincero, no hablamos nada porque no sabemos cómo está. Si es cierto que ayer creo que vi por ahí que dijeron que está en óptimas condiciones para jugar. Vamos a ver cómo está por la tarde. Como te dije, no es algo que nos preocupe. Quizás nos preocupa más en trabajar nosotros internamente que la cancha, porque sí es verdad que venimos jugando en una cancha que da pena de verla como estaba, siendo la Azteca. Pero bueno, nos tenemos que adaptar a como estés, tenemos que salir como siempre salimos en casa y ya está. No, yo creo que nos falta salir los primeros minutos con más intensidad. O sea, lo venimos trabajando, lo vamos a hacer. Y yo creo que a la vista está en los otros partidos eliminatorios, que cuando te echas atrás a guardar resultados, al final te terminan empatando. Entonces, nuestra mentalidad no cabe el meternos atrás, el salir a guardar resultados, porque al final todos los equipos que están entre los ocho de la liguilla, al final te pueden hacer daño. Y la mentalidad de nosotros es salir a ganar, porque estamos en casa, estamos con nuestra afición y tenemos que salir a por ahí. Iván del Ángel, muchísimas gracias. El reporte de nuestro compañero Iván del Ángel desde Coapa, donde dicen los conocedores, la mujer es guapa. Barak Fever, tengo una gran pregunta para ti, no sobre si la mujer es guapa en Coapa o no. La mujer es guapa en Coapa, tengo mis dudas. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya está. Ah, pero no era esa. No, no era esa. ¿Preocupa la situación del pasto, de la cancha en el Estadio Azteca, Barak Fever? Bueno, lleva preocupando desde el mes de, ¿qué? Febrero, marzo, que se empezó a conocer el calendario de los conciertos y actividades que iba a tener el Estadio Azteca. Ya sabemos que alguna de ellas ya ni siquiera pudo tenerla. Sigue preocupando, obviamente, porque es un campo lamentable. Pero no hay más, ¿no? Le va a afectar a Cruz Azul, le va a afectar a la América, le va a afectar a Querétaro y le va a afectar a Toluca en condiciones iguales. Entonces, en el caso de la América, ahí le tocó vivir, ¿qué puede hacer la América? No puede hacer nada. En el caso de Cruz Azul tiene opción, ¿no? Pero ya hay mucho para nacimiento. Puede agarrar sus cosas, sus costales e irse a otro lado, que está ahí de arrimado. Pero en el caso de la América, ¿qué hace? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Arrimado no. Paga una renta. Si paga una renta, es tu casa. Bueno, si tú llegas, pagas una renta y no están las condiciones que te puedes ir perfectamente, ¿no? Es un mal casero, sí. Estas son las imágenes por las cuales cancelaron el partido de la NFL. Yo sí creo que la cancha de lo que sé va a estar bastante bien, porque yo he hablado con otros casos. Va a estar floja, John. Pero no te creas, si lo haces bien, cuando... No lo hicieron bien este año. Bueno, se tuvo que echar el papelazo del estadio Azteca para darse cuenta que había que hacerlo bien. Cuando la NFL, perdón, cuando la selección mexicana va a Atlanta, al Reliant de Houston, en tablas, ¿no? Los Cowboys traen unos rollos, te gastas 300, 400 mil dólares o medio millón de dólares, te los traen en unos rollos y si tienes 72 horas, lo implementas. Yo creo... ¿300, 400 mil dólares? Te cuesta una cancha. ¿Es pasto legal o...? Pues eso es lo que cuesta. Ahora, te puedo decir que Santos, en el Mundial Sub-17, traían rollos en su estadio en Torreón y pum, lo gastas. Eso, así es. En Atlanta, cuando va a la selección, eso se gastan y luego se la donan a una escuela para que gase el billete que significa. Y Cabo Isterian va a hacer lo mismo que la selección mexicana. Para un evento. Eso es el problema. Y lo donan. A lo que voy a decir... Para un evento. Sí, sí. No para que dos equipos jueguen en al menos de 24 horas y luego, si sigan avanzando los dos, sigan utilizando la misma cancha. Yo creo, Hércules... ¿Y el América Femenil sigue vivo o ya no? No hay el beneficio de la duda a la gente del Estadio Azteca. Y la Copa, además. Porque sé que trajeron este pasto que no va a durar mucho tiempo, pero bien puesto, bien implementado. Yo creo, en mi opinión, porque no nos han dejado de ver todo, va a estar mejor que lo que estaba... Hércules. ...anteriormente. Eso no quiere decir que en su momento van a tener que hacer un cambio radical en esa cancha. Esta cancha que traen de Copa va a durar poco tiempo. Ahora, Hércules, a Cruz Azul y a América en el torneo no les han pesado las malas condiciones del terreno de juego. Han sido buenos locales. No. No, pero porque tampoco ninguno de los dos pretenden un tipo de fútbol, de posesión, de mover el esférico, de combinación. Se defienden bien y en el caso de Cruz Azul, la transición es importante y tienen jugadores con mucha velocidad y cuando se requiere anotar el gol, lo hacen. En el caso de América, mucho más al balón parado, mucho más a lo defensivo. Entonces, a ellos no. Pero un equipo de Querétaro, como Querétaro, perdón, ya escuchamos a Rafa Puente del Río. Él dijo, nosotros se nos gusta tener el balón, la posesión, combinar. Entonces, por supuesto que puede perjudicar esta cancha para un equipo así. Pues no se vio en el primer partido. Bueno, son circunstancias del fútbol. Pues sí, yo sé. Circunstancias del fútbol. Se puede ganar, se puede perder, no pasa nada. Pero tu intención es jugar, pretendes jugar de esa manera. Bueno, sí, 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 estoy de acuerdo. Barak Fever, este pasto, bueno, este no, el pasado, el malo, el feo, no le ha pesado a América Cruz Azul. Se adaptaron bastante bien a su potrero. Sí, 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 lo dice Hércules. Cuando basas tu juego en el balón parado, como es el caso de ambos equipos, seguramente el que se debe preocupar es el equipo rival, ¿no? De las condiciones del terreno de juego. A final de cuentas, más allá del estilo de juego de Cruz Azul o de América, el terreno de juego afecta a los 22 futbolistas, ¿no? De los dos equipos y no puede ser una excusa más allá de que hay equipos que necesitan un mejor césped, ¿no? El Barcelona lo necesita, pero no sé si el Querétaro, honestamente. Ya dijo Barak Fever. Lo que es triste. No puede ser excusa, John. Lo que es triste es que por otra circunstancia están metiendo un pasto nuevo justo antes de comenzar una liguilla. Yo sé que el hubiera no existe. ¿Cómo no se fueron al Nemesio 10? ¿Cómo no se fueron al Corregidora? Y hubieran tenido la cancha de... John, porque tú, tú que eres mi maestro, me has enseñado una gran frase. Organigrama mata pócar. Y sí, dijo el de arriba, juegan ahí, se hacen conciertos ahí. Luego el de arriba tuvo que dar la cara. Una pregunta, Álvaro. Y alguien que tuvo esa decisión de cambiar la cancha. Sí, Hércules, dime. John no está diciendo que esta cancha nomás va a ser por un tiempo. Entonces, John, dices que van a quitar el césped otra vez. Sí, Hércules, no saben cuánto va a dar. Si es que sigue avanzando Cruz Azul y América. No saben, lo que pasa es que estás poniendo, como tú sabes muy bien, de lo que hacen en Estados Unidos. Estás trayendo una cancha, un césped que estaba en otro lado, para ponerlo ahorita para la liguilla y ver cuánto se dura. O sea, este circo es increíble. Otra vez puede ser el día siguiente, después del segundo partido, puede ser que se lo van a levantar, romper, sacar todo y hacerlo otra vez. Hércules, tú no sabes si el Estadio Azteca rentó la cancha para pesebre del niño Dios, el 24 de diciembre. Y entonces otra vez se usa. Y tiene que llegar la mula, el buey y todos los reyes magos. Y hay que pisar esto, ¿eh? Y un buey que pesa una tonelada. Pues imagínate. No, no, no. A ver. A ver. Ahora, claro, es el Estadio Azteca, es el América, todo se magnifica cuando hablas del América y del Estadio Azteca. Claro. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos así en la cancha de Monterrey? O sea, la cancha de Monterrey, ese asqueroso campo de fútbol. Ya no. ¿Cuánto tiempo lleva sin arreglarse? Ya lo arreglaron. No, ya no, ya no. ¿Seguro? Ya no. Sí, ya lo arreglaron. Ese torneo donde fallaba todo el mundo. Tengo mis dudas. Sí, pero ya no. Ya no es la cancha, es que la gente no va al estadio. Bueno, ¿vieron el estado del campo del partido de Monterrey Santos o se lo perdieron? No mientas por convivir. Tú desde que te hiciste fresa de Bristol Hidalgo, tú desde que te hiciste fresa de Bristol Hidalgo, ya no ves Liga MX. No, no, ya no ves Liga MX. No mientas por convivir. No, no, no lo vi nunca. Sí. Sí lo ves, sufre como sufre tú. Pero vi Monterrey Santos. Él también es el Cruz Azul. Cuando viene izquierdo, el que tenía fútbol picante el viernes, tuve que verlo. Él también es el Cruz Azul. Y el campo del Monterrey, del campo es una desgracia. Pues no es una desgracia, hija, exagerado. Y tú eres malo que vives y sueñas y disfrutas la Liga de Ascenso. Johnny, no la disfruto. Johnny, sábado y domingo, quiero mis boletos en el palco. Johnny Boy, sábado y domingo. Lo único que sé es que va Juárez a pegarle al viático. Eso sí y duro. La Copa Conquistadores y Opresores de América en el Bernabéu. Venimos. ¡Gracias! La Copa Conquistadores y Opresores de América en el Bernabéu. ¡Gracias! Gracias.